A continuación resolveremos dos problemas muy sencillitos de molalidad donde tendremos que calcular diferentes cosas. Entonces, en el primero nos dicen que queremos preparar una disolución acuosa con una molalidad del 0,8 moles partido kilogramo a partir de 15 gramos de nitrato de potasio. Entonces, para entenderlo, nosotros tenemos una disolución en un vaso de precipitados acuosa de nitrato de potasio, quiere decir que tenemos nitrato de potasio y agua. Tenemos 15 gramos de nitrato de potasio y esta molalidad del 0,8 de molalidad. Lo primero que tenemos que tener claro es qué quiere decir este 0,8. El 0,8, como ya explicamos en el vídeo de molalidad, son 0,8 moles de soluto, en este caso nitrato de potasio, KNO3, por cada kilogramo de disolvente, es decir, por un kilogramo de agua, que es el disolvente. Y esta es la relación que hay entre el soluto y el disolvente. Entonces, nos piden que calculemos la masa de disolvente y a su vez la masa total de disolución. Así pues, a partir de los gramos de soluto tenemos que saber la masa del disolvente y la masa total. Fijaros que la relación que hay entre el soluto y el disolvente la sacamos de la molalidad, que es esta de aquí. Pero nosotros no tenemos gramos de soluto, sino que tenemos moles de soluto. Entonces, a partir de los gramos de soluto, lo primero que tendremos que hacer será transformarlos en moles de soluto. Luego, con los moles de soluto ya podremos transformarlos a kilogramos de disolvente. Así pues, empezamos los factores con el 15 gramos. de nitrato de potasio, K, N, O3, y lo pasamos a moles. De manera que un mol de nitrato de potasio equivale a su masa molecular, que sumada nosotros hemos cogido el 101, gramos de nitrato de potasio. Así pues, tachamos gramos de nitrato de potasio y gramos de nitrato de potasio y tendríamos los moles que habrían de nitrato de potasio. Ahora, para pasar a masa de disolvente, utilizamos este factor de conversión, ya que nosotros sabemos que hay 0,8 moles de K, N, O3 por cada kilogramo de disolvente. De manera que si yo tacho los moles de nitrato de potasio que están arriba y que están abajo, fijaros que ya sabría los kilogramos de disolvente, así que puedo resolver esta operación. Multiplico 15 por 1 por 1, dividido entre 101,01 y dividido entre 0,8 y esto me da 0,1856 kilogramos de agua de disolvente. Por lo tanto, o lo que sería lo mismo, si multiplico por mil tendría 185,6 gramos de agua ya sabría la masa del disolvente y luego la masa total solo tendría que sumar el 185,6 del agua más los 15 gramos de nitrato de potasio y nos daría una masa total de 206 gramos que sería la masa total de la disolución. Entonces, en el segundo nos dicen que tenemos 10 kilogramos de una disolución acuosa 1,2 molar de cloruro de sodio y nos piden que calculemos la masa del soluto y la de disolvente. Entonces, fijaros que aquí nos dan este 1,2 molar que quiere decir que hay 1,2 moles de soluto que es cloruro de sodio que es cloruro de sodio por lo tanto NaCl por cada kilogramo de disolvente como es disolución acuosa vuelve a ser H2O de manera que a partir de estos datos yo sé que tengo 10 kilogramos de disolución y sé que la relación entre el disolvente y el soluto es esta de aquí entonces, a partir de estos datos podremos empezar calculando los kilogramos de o los gramos de sodio de soluto perdón, de cloruro de sodio que tenemos en nuestra disolución para ello empezaremos poniendo estos números en forma de factor de conversión de manera que tenemos 1,2 moles de cloruro de sodio NaCl por cada kilogramo de agua de manera que si transformamos los moles de cloruro de sodio en gramos veremos la relación la proporción que hay entre gramos de soluto y gramos de disolvente para pasar estos moles a gramos sabemos que un mol lo ponemos abajo porque antes teníamos el mol arriba un mol de cloruro de sodio Na Cl equivale a 58,5 gramos de Na Cl de esta manera si te echo mol y te echo mol me quedará 1,2 por 58,5 son 70 2,2 gramos de Na Cl por cada kilogramo de agua entonces esta sería la proporción para no liarnos lo que vamos a hacer sería pasarlo todo a la misma unidad lo vamos a pasar todo para tenerlo más claro por ejemplo a kilogramos de manera que si pasamos lo de arriba a kilogramos tendremos que dividirlo entre mil y nos dará 0,0702 así pues si sumamos este 0,07 más un kilogramo de agua tendríamos 1,0702 de masa total de la disolución entonces con esto haremos otro factor de conversión nosotros tenemos 10 kilogramos de disolución por lo tanto lo vamos a apuntar aquí debajo si tenemos 10 kilogramos de disolución vamos a poner disolución entero para no confundirlo con disolvente y añadimos un factor de conversión y sabemos que por cada 1,0702 kilogramos de disolución 1,0702 kilogramos de disolución en 1,0702 kilogramos de disolución hemos dicho que teníamos 0,0702 kilogramos de soluto por lo tanto 0,0702 kilogramos de soluto por lo tanto NACL con este factor de conversión que al fin y al cabo sería parecido una regla de 3 si tacho kilogramos de disolución y kilogramos de disolución fijaros que ya me quedarían los kilogramos de cloruro de sodio que tendríamos en los 10 kilogramos de disolución así que si multiplicamos 10 por 0,0702 dividido entre 1,0702 nos da un resultado de 0,66 kilogramos de cloruro de sodio por lo tanto en los 10 kilogramos de disolución nosotros tenemos 0,66 kilogramos de soluto de cloruro de sodio para saber los kilogramos de disolvente lo único que tenemos que hacer es restar 10 menos 0,66 y nos dan 9,34 kilogramos de disolvente de H2O y de esta manera sabemos la masa de soluto y la masa de disolvente que hay en la disolución que nos planteaban en el problema y y